Buenas, bienvenidos de nuevo a Refugio compañeros y compañeras Hoy vengo con otra empresa que colabora con nosotros En este caso es Alvids Y bueno, pues decir que me han hecho llegar este paquetito Y vamos a ver el unboxing Así que si queréis saber que viene dentro del paquete Quedaos después de dentro Gracias por seguir ahí después de la intro Gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores Deciros que gracias a vosotros el canal sigue subiendo y sigue sumando Y yo muy contento y la verdad muy sorprendido de llegar a donde estamos llegando Nunca pensé que iba a crecer tanto el canal Y la verdad que estuve muy contento Sobre todo de contar con todos los que estáis ahí Fielmente a cada vídeo Y la verdad que tengo que daros las gracias Porque sin vosotros esto no sería posible Otra de las empresas que contacta con nosotros Para hacerle revisión de productos También destinados al cuero, ya lo sabéis Así que bueno Os voy a dejar en el enlace Todos los datos de esta empresa Por si queréis Pasaros por sus páginas y ver sus productos Decir que tienen muy buenos precios En este caso me ha sorprendido mucho Y bueno pues He pedido esto No me han dado ningún tipo de problema Como ninguna de las otras empresas La verdad Todo me lo han hecho muy sencillo Para colaborar con ellos Es cierto que tienen unas normas Pero es fácil amoldarse a ellas Y es fácil trabajar con ellos Decir que este paquete Tiene que haber llegado antes Pero como ha pillado las fechas estas navideñas Pues se ha retrasado un poco Y bueno pues ya lo tenemos aquí Así que bueno Voy a abrir el paquete Os muestro lo que es Y después os dejo más en detalle Cada artículo Ya sabéis que esto es lo que hacemos Normalmente en los unboxing Y luego ya pues Haremos unos tutoriales con ello Como en todas estas colaboraciones Los paquetes vienen bien protegidos Ya lo veis No viene nada más En la bolsa La bolsa reciclado Y aquí tenemos el paquete Este ya va a ser más difícil de abrir Bueno veis que viene bien empaquetado La verdad Ha reciclado Y sigue viniendo bien empaquetado Ya veis Lo protegen bien Y bueno Aquí tenemos lo que hemos pedido En este caso nos incluyen una bolsita de sílica Y bueno pues el plástico de burbujas Que si le podemos reutilizar para hacer algún envío Pues le reutilizamos Y si no pues que va a los explote Lo ponemos aquí Bueno Como siempre El albarán de los productos Muy 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 interesantes en este caso Y bueno Pues al reciclado Bueno vamos a empezar Por lo más simple En este caso es una tablilla De estas de medidas Alguno me dijisteis Que me hiciera con una de ellas Para el tema de lo del cuero Que se trabaja muy bien encima de ellas Yo Trabajaba encima de un trozo de madera O en un trozo de De plástico de nylon No se que tal aguanta esto Pero bueno Como me lo habéis recomendado En varias ocasiones Yo lógicamente También acepto vuestras Opiniones Y vuestros consejos Y vuestros aportes Esto para el reciclado Y bueno pues en este caso Es una tablilla De unos 29 Porque tiene 28 por 20 Es decir Tendrá unos 29 por 21 Aproximadamente Como podemos ver Viene aquí con varios Circulitos Y varias medidas No se que tal se comporta este material A la hora de darle con las cuchillas O con los peines del cuero Pero bueno Ya lo veis Lo ponemos a prueba Y lógicamente A ver que tal aguanta Y que tal responde El siguiente artículo Que he pedido Son letras para grabar Por calor En este caso es el abecedario Una punta Y una punta tipo pluma Ahí las tenéis A ver si puedo sacarlas Sin que las caiga todas En plan manazas Que es muy probable Vale De hecho Vienen en una bandeja De plástico Ahora las vais a ver Más en detalle No quiero volcarlas Vienen con una rosca Creo que será El mismo tamaño Que tiene El pirograbador Con puntas que van a rosca Y si no Pues son hábiles también Para poner en un tornillo Y darles con el soplete Ya sea un método O otro Como podéis ver Vamos a sacar Por ejemplo La punta Vemos que es una punta Sencilla Y la otra Que es tipo pluma Nos va a venir bien Para escribir Si es con el pirografo O con el pirograbador O con el estañador O con El soldador No sé cómo lo conocéis Pero bueno Ya veis Es Mira Viene otra tapa aquí No ha salido Con la otra Tengo que la tapa superior Para que no se vayan Los del interior Bueno pues así Si que os lo puedo enseñar Que viene El abecedario No vienen números Es la La faena Porque a la hora De poner algún título O algo Si el título Tiene Números Pues con este método No le podemos hacer Pero bueno Al tener la punta De pluma Lo podríamos apañar Y este sería El segundo producto Que nos han mandado De hecho ya os digo Que tendremos que hacerles Una revisión Tendremos que probarlo De hecho no sé Si tiene Otro tipo de De rosca Yo en este caso Tampoco no me di cuenta En mirarlo Si había otro Y lo mismo Había otro tipo de rosca Pero bueno Como tiene las dos opciones Pues lo pondremos A prueba también Y haremos algún tutorial Con ello Esto al reciclado Del plástico Esto al reciclado Del cartón Bueno después de ya Haber grabado el vídeo Esto os lo voy a poner Un poco entre medias Para responder La duda Que hemos soltado Sobre esto Y la medida que tenía Si tenéis un pirógrafo Un pirograbador Como este Creo recordar Que este vino A un supermercado Que todos conocemos En el que trae Un montón de puntas Que son estas Son estas Da la casualidad No sé si os suenan Lo que estáis viendo De hecho Estas mismas puntas Tienen la misma medida Que estas De hecho Para que veáis Vamos a coger una Y se va Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Son perfectamente compatibles Con lo cual Es un acierto Y por último Pedí Este kit Que es lo que más Me llamó la atención De este De esta colaboración En el cual dije Uy este kit Pues mira Voy a aprovechar Y le voy a pedir Porque trae un montón De cosas curiosas Para empezar Trae tres piezas De madera Para bruñir El cuero Viene Creo que es un Bruñidor redondo No No soy muy Consciente De ello No sé si es Exactamente Para bruñir No sé si es Porque todavía No lo conozco Luego viene Este Que este Si sé que es Para bruñir Tanto la parte Plana Como los Bordes Como podemos ver Y este Pues hicimos Uno nosotros En el En el torno Y este Es pues mucho Más pequeñito Un poquito Más cómodo Quizá Pero bueno Viene bastante Muy bien terminado La verdad Viene muy curioso Viene bastante Liso De De tacto Ya sabéis Que las maderas Estas suelen tener Una parte Que suele ser rogosa Pero en este caso Viene bastante bien Bastante bien pulido Bastante bien lijado De hecho Le daré Cera de abeja Con vaselina Para protegerlo Y que así también Resbale en el cuero Y lo más curioso Que venía en este kit Es un juego Que a ver si sé Por donde se abre Por aquí Por aquí Y es curioso Porque vienen dentro Dos bolsitas En una de ellas Vienen los famosos Peines Los cuales ya tengo Varios Pero bueno Mira No No viene mal Tener de estos Porque Se nos pueden desafilar De hecho Tengo este mismo modelo Me lo regaló Eva Y ahí les tenemos Que es el de Seis El de cuatro El de dos Y el de uno Os repito Que os dejaré Imagen en pantalla Para que lo podáis Ver mejor Y luego viene Un kit De cuchillas De corte Por golpe Ya estoy notando Que vienen afiladas De hecho Creo que ya me he cortado No, no ha llegado a cortar Pero bueno No sé si las habéis visto En algún vídeo Que para cortar Tienen forma Como de media luna No sé si harían El círculo completo Habría que mirarlo Pero bueno Vienen varios tamaños Como podéis ver Vienen bastantes Yo creo que el tamaño Varía desde Un centímetro La más pequeña A unos Cinco Aproximadamente De la más grande Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Sí Son seis palas Las que vienen Yo creo que el tamaño Más grande Será cinco Cinco y medio Como mucho Pero bueno Lo mismo Lo pondremos a prueba Y veremos a ver Qué tal va Bueno Pues estos son Los artículos Que vienen En el paquete Que tenemos En colaboración Con la empresa Elbeats No sé si lo digo bien Ya que Os dejaré En imagen El logotipo De la empresa Que colabora con nosotros Como siempre En estos vídeos Ya habéis visto Las aprovechamos Para hacer Colaboraciones Y al mismo tiempo Sacar material Para trabajar el cuero Es decir Que lógicamente Con estas colaboraciones Me estoy haciendo Con un gran equipo Para el cuero Para trabajar el cuero Y la verdad Que Muy contento De hecho Lo que más difícil Tengo Es Encontrar El cuero De hecho Yo aquí Cerca de donde vivo Tengo Una tienda De un zapatero Que no vende Ni cuero Ni piel Ni artículos Solo se dedica A zapatería Y reparación Y luego Tengo una guarnicionería Que lo mismo Se dedica solo A hacer trabajos No vende piel No vende retales Por kilos No vende Hilo No vende agujas Nada más que vende Ya artículos hechos Ya sea por encargo O los que tienen en tienda Es una pena He preguntado Porque la verdad Haciendo trabajos De cuero Podrían salirles retales Y comprarlos por kilos Pero No hay posibilidad De hecho La pieza con la que hago Muchos trabajos Me lo regaló Una íntima amiga A Marian La mando un beso También a José Y también a Cristi Y bueno Decir que Lógicamente Pues me la facilitó ella Hicimos ahí Un pequeño trueque Y bueno Pues es con la que estoy trabajando De hecho También he comprado Algunos trozos de retal Por internet De estos por kilo Y bueno Pues es con lo que estoy trabajando De hecho No tengo la opción De comprar Piezas grandes De piel o de cuero Tiene que ser Pues Por internet Es una pena Porque me gustaría mucho Intentar colaborar Con alguna empresa Que tuviera Este tipo de productos Darles publicidad Y al mismo tiempo Pues que me facilitaran Aunque fuera en el precio La piel y el cuero Pero bueno De momento no es posible Quizá algún día Si crecemos mucho En el canal Sea posible Pero bueno De momento A día de hoy Creo que no Así que bueno Os dejo imágenes De los productos Y ya sabéis Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!